y tenemos un pedazo de pastel y mira la mermelada de fresa como se ve está buenísimo yo creo se la va a ver vamos a hacerla a papá qué tal está mis felicitaciones al chef o no pero qué es eso una aguja tiempo una aguja es en la torta de cumpleaños como está tu abuelo a ver déjame ver tu mamá espera quieres hacer el pastel a ver vamos a ver al abuelo abuelo cómo está sus hielos y ahí voy a ir permítame a ver puedo cortar más pastel no ya no puedo no continuamos la nevera en la nevera como como agarro agua aunque puedo tomar agua bueno no tomar sino agarrarla a ver bueno ponemos esto aquí ya tenemos uno vamos a poner la aguja ahí está rolón mira el abuelo cuánto flow es una bomba de jabón digo dejamos una bomba de chicle la reventamos con que la reventamos con el cuchillo y aquí tenemos un chicle quien llama quien llama el teléfono aquí está bueno y correr a sangre el pasado no está muerto ni siquiera es pasado gente tengo flashbacks uff fuck se poncho el globo dónde está aquí está globo el globo lo puedo llenar con agua sí un globo lleno de agua lo congelamos ahí está tenemos hielo vamos a dárselo al abuelo abuelo tata ahí está su hielo música ah ok bueno ya tenemos la música puesta solo es darle play dónde está venga secumbión uff míralo nada más espera qué es esto una estampilla vamos abuelo vamos abuelo ahí está tenemos esta que esta va como en estrella no es la de aquí igual de acá me voy más que es esta de aquí o esto de acá uff es que también se parece pero esta se ve más grande y como que lo rodea más o esta uff esta podría ser igual no es esta es esta hay si es que estaba entre esta y esta no pero es esta clarísimo sí hay feliz aniversario feliz aniversario a ti gracias gracias la puerta quién es no tengo la llave quién es pues no sé vayan a ver yo no tengo la llave yo no tengo la llave más invitados ah está la llave a ver por el picaporte el señor liebre cómo se llamará esto hola y ¡ah! espera que 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 cuchillo en mano cuchillo en mano ¡ah! jamás papá ¡ah! espera que tiene no tiene una metralleta ¿Abuelo? ¡No! ¡No! Mató a nuestros padres ¡Hijo de! ¡Ahora soy Batman! ¡No, gente! Mataron a mis padres ¡El abuelo también! ¡No! ¡Mierda, el abuelo! Tenemos la llave Minchito, ¿estás bien? No te vayas a comer a nadie ¿Qué es esto? Una batería La rosa, ahí se queda ¿Espera, no habíamos agarrado la llave? Ahí está, llave Ok, mierda Mataron a todos Espera, tenemos la llave ¿Qué podemos abrir? Esto ya está abierto, ¿no? ¿A qué momento se abrió? Y esto dice No tenía elección Esta substancia es una de mis bebidas pasadas Es mi única chance de escapar de este pasado Perdóname Señor conejo ¿Cómo? ¿Cómo que escapar de tu pasado? ¿A mí qué me importa tu pasado? Mataste a mi familia Espera, la estufa ¿Qué le pasa a la estufa? ¡Pum! Mi lado piromano Se vivirá en estos momentos ¿Ya? Abrimos esto Una fucking mosca Y una tetera Bueno, una pava Ok Pava Ok Llenamos esto con agua Listo Con agua Prendemos la estufa Cerramos el horno Salimos Entramos ¿Ya está? No Ahí está Ya está hirviendo ¿Pero para qué la necesito? ¿Qué es esto? Una batería La batería la ponemos Ok La quito La quito La quito La quito ¿Qué más? ¿Qué más? A ver La batería Vamos a ponerlo En esto de aquí Tenemos una de dos Tenemos algo del gas No, aquí esto Ok Espera La pava ¿Esta será para Algo de temperatura? No Ok Uff Tengo que rebuscar En el cuerpo De mi familia Dios Espera Tenía algo Algo se le cayó Ok ¿Qué es esto? Ah, mira Las demás notas Querido Dave Felicitaciones por tu noveno cumpleaños Tu amigo Harvey Él es el pájaro, ¿no? Ok 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 Tu mamá Tenías algo Para mí Nada Y por eso No te tocó pastel A ver Bueno Continuamos Aquí Ya tenemos Las otras dos Tenemos esta Que sería Esta montaña De aquí Sí Y esta Que sería Este de aquí ¿No? Sí Ya está ¿No? Ok Y ahora Estos símbolos ¿Qué tendrán Que? ¿Qué tienen que ver? Abuelo ¿Tú tenías algo? Ah, mira El abuelo Tiene otra cosa ¿Qué? Gin Tonic Por dos Tonic Por dos Eh, Es ok No sé si haya sido Un logro o algo Pero Ok Una moneda Esto podría ir aquí Sí Ahí va Mira Moneda de plata Bueno La conectamos El chicle El chicle No va aquí ¿En serio? De algún Lado de estos No Ok Espera Ahora esto cambió No sé si lo ven Ahora son números Eh Sería Uno Por Dos Por cuatro Es igual No A dos Por Momento Ah, ya, ya sé Ya sé Ya sé Cuatro por tres Igual a doce Ahí está Tenemos uno Más ¿Y dónde Los estaba Poniendo Estos? Aquí Ahí está El dos Y falta Solo este Ah, mira Era otro Ahora sí Ahora sí Completamos este No Este ya Es el que ya hicimos Falta Uno Este de aquí Pero sigo Sin encontrar El sentido No